Bienvenidos a la primera sesión para Navidad. Este día haremos para salud y rejuvenecer. Va a ser gratuito, así que pueden invitar a quien ustedes quieran. Y además, como está grabado, bienvenidos a toda la gente que está por Internet. Vamos a poder dejar grabadas todas las activaciones. Así que vamos a empezar el día de hoy. Lo primero que quiero recordarles o decirles es que para toda la gente que no sabe lo que son las activaciones, ya sea activaciones estelares o de método Yuen, que son fortalecimientos, pueden visitar todas nuestras páginas. Y la idea principal de hacer estas activaciones es dejar códigos correctos dentro de los cuerpos. Cada día de estos tres días, 21, 22 y 23, nos vamos a dedicar a temas diferentes. El día de hoy lo haremos hacia la salud física y emocional. Pueden ir haciendo peticiones por medio del chat. Los voy a ir respondiendo dentro de las capacidades que tenga. Y bueno, pues eso. Igual iré respondiendo. Tal vez algunos no haga activaciones como tal para responder algunas preguntas. Pero voy a intentar guiar a la gente hacia por dónde van algunos de los asuntos de su vida. Y así puedan también resolverlos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues bienvenidos a todos. Algunas personas preguntan por astrosis en la columna, en la cadera. Desbloqueos en general, acumulación de líquidos, problemas digestivos por mala circulación, broncoespasmos, esparódicamente, tos y vías respiratorias. Entonces, quiero quitarme los nódulos que van y vienen, pero me asustan. Tengo rinitis, tiene esifema pulmonar, perfumoración de pulmón, ok. Niña que camina con los puntos, las puntas de los pies hacia afuera. Problemas de adicción y sobrepeso con mi hijo e hija. Fibroma, acidad. Ok. Bueno, estoy leyendo mucho lo que están poniendo. En sí, creo que hoy nos vamos a dedicar mucho a lo que es el trabajo con la sangre y la limpieza del cuerpo. Tengan en cuenta que no puedo tratarlo todo lo que está ahí, por eso, porque son muchísimas cosas. Pero vamos a hacer, lo que voy a hacer el día de hoy va a ser dar una lectura de todos los cuerpos que hay en la sala y a través de ahí dar las instrucciones correctas para que obtengamos el mayor beneficio a todos. Ese va a ser el plan del día de hoy. Les pido su colaboración, que va a ser simplemente que cuando empecemos a trabajar, te enfoques, al cerrar los ojos, te enfoques en tu columna. Que por favor, si tienes brazos o piernas cruzadas, los quites, porque normalmente eso obstruye la forma en la que la energía se mueve dentro de tu cuerpo. Por eso, cuando nos cruzamos de brazos, normalmente toda la información que llega se bloquea bastante. Y antes de iniciar con esto, quisiera comentar también que a veces malinterpretamos lo que son los síntomas de las personas. Tus síntomas, los de otras personas, etc. En general creemos que el síntoma es como un tipo de problema muy fuerte que tenemos y que lo primero que debemos hacer es resolverlo y sacarlo de nuestra vida tan rápido como sea posible. Pero en realidad los síntomas siempre son un mensaje que el cuerpo te está dando y te está diciendo que hay algún tipo de problema. Si tú fueras a hablar con alguien que tiene muchos problemas y que es una persona conflictiva, normalmente tú no llegarías de brazos abiertos a abrazarlo. Llegarías con un poco de fuerza y con ganas de que te escuche. Así que eso mismo hacen tus síntomas. Todos los síntomas de tu cuerpo y las enfermedades te están diciendo que tienes un problema que ahora estás listo para resolver, pero que tienes que poner un poco de tu parte para hacerlo. Por ejemplo, en esto les puedo decir, por ejemplo, la diabetes, toda la diabetes en general tiene que ver con que son personas, las personas diabéticas, son personas en general que se les ha acabado la felicidad y que por mucha alegría que haya a su alrededor, ellos no la pueden procesar. Por eso no pueden procesar la glucosa de su cuerpo. Y generalmente la diabetes se desencadena con mayor fuerza justamente cuando ha pasado algún tipo de problema familiar o algún problema que sienta la persona que es tan terrible que no se puede liberar de él. Otro ejemplo muy claro es el corazón. Cuando una persona tiene ataques del corazón o tiene problemas en el corazón, lo más probable es que esa persona no esté generando alegrías para su vida. Cuando esta persona ya no genera alegrías para su vida o genera demasiada infelicidad en su vida y en sus acciones, esto conlleva rápidamente a tener problemas del corazón. Por eso probablemente una de las áreas de trabajo en las que más problemas hay del corazón son los abogados. Debido a que el abogado casi siempre gane o pierde el caso, siempre hay un perdedor. Entonces, ahí hay como una... Como que cada vez que se gana o pierde un juicio, al alguien salir perdedor también está generando un punto de infelicidad. Entonces, eso puede llegar a afectarles bastante después de un tiempo y normalmente es tal vez la carrera que más rápido se degenera el corazón. Cuando se tiene problemas de la sangre, igual habla mucho de cómo la felicidad y las nuevas acciones están corriendo a través de tu vida. Cuando una persona tiene problemas de la sangre, generalmente la sangre se vuelve más lenta y esto conlleva que no lleves bien el oxígeno en tu cuerpo y el oxígeno es la mayor fuente de energía que tienes en tu vida. Por eso la importancia es respirar bien. Inclusive muchas técnicas de meditación van muy relacionadas a tener una muy buena respiración. Analiza cómo está tu respiración ahorita. Respira tan profundo como te sea posible, incluso inflando tu estómago. Hazlo en este momento. Y luego suelta todo el aire apretando el estómago hasta que salga todo el aire. Y repites. Inhala, sueltas todo y luego una tercera vez. Inhala tan fuerte como puedas y expande tu estómago. Muy bien, probablemente no respiras con tanta fuerza durante tu día a día. Incluso es muy probable con estas respiraciones que algunas personas incluso se hayan mareado. Es normal, a veces no inhalamos tanto. Piénsalo de esta manera. El oxígeno es el que transporta tu sangre. Tú puedes pasar dos o tres semanas sin probar alimento y vas a estar bien. Quiere decir que de ahí viene tu energía, pero no viene tanta. Luego puede ser que pases tres o cuatro días sin tomar agua y ya hasta el cuarto día comenzarías a estar mal. Porque el agua es todavía más vital que la comida por tener una mayor cantidad de energía. Pero luego tienes el oxígeno. Si tú no respiras por 10 minutos probablemente te vas a morir. O vas a tener un ataque al cerebro, se te va a parar, algo por el estilo. El oxígeno es muchísimo más vital como elemento de vida que otros elementos como la comida. Por eso la importancia de que con cierta regularidad chiquemos nuestra respiración. Inclusive un gran avance que tú puedes tener para la neutralidad de tu vida y un mayor gozo y felicidad de esta puede ser el respirar conscientemente. Respirar conscientemente es que la única cosa importante durante un lapso de tiempo para ti sea la respiración. Inhalación. Hay un pequeño espacio entre inhalación y exhalación. Luego exhalar y darnos cuenta de la inhalación, el espacio entre la exhalación, la exhalación. Y luego ese espacio vacío entre exhalación e inhalación. Si tú repites constantemente este proceso vas a comenzar a estar en estados de conciencia más plenos. Y si lo logras hacer por 49 minutos seguidos, que suena poco pero se vuelve mucho cuando estás haciendo este ejercicio, probablemente llegarías a un estado de conciencia en el cual la mente se quedaría en un estado de no mente. También es importante cuando nosotros estamos en un proceso de curación, estar abiertos a todas las posibilidades nuevas de nuestra vida y a ir soltando todo lo que estemos atrapando dentro de nosotros. Hoy haremos un poco este proceso agilizándolo a través de las activaciones. Pero te quiero decir que si tú estás ahorita oyendo esta activación y estás haciendo otra cosa, probablemente sea tu mente quien siempre quiere estar en dos lugares a la vez. Estás aquí conmigo y estás pensando en el regalo que tienes que dar. En tu pareja que tiene que llegar al rato. O estás pensando en tu trabajo o estás pensando en algo que no es parte de este momento. Si esto te ocurre constantemente, probablemente eso también sea parte de las nociones que tu cuerpo te quiere mostrar el día de hoy. Cuando nosotros estamos más abiertos a soltarnos todo en nuestra vida, la vida nos va a dar nuevas oportunidades. Y para esto quisiera mencionar un ejemplo muy fácil. Si tú tienes rencor, el rencor generalmente genera cáncer en algunas zonas del cuerpo. Si tienes tumores, puede ser que sea una parte de tu cuerpo que no has amado o un rechazo que tienes. Si tienes algunas enfermedades como la de problemas de tiroides, es muy probable que tengas problemas para expresarte. Entonces, uno de los factores más comunes para generar estos problemas puede ser la culpa, el resentimiento y, pues bueno, sobre todo culpa y resentimiento o enojos con otras personas. Cuando tú estás en un estado de culpa o de venganza, es como tomarte un veneno y esperar que la otra persona salga envenenada. No tiene mucho sentido tenerla. Cuando haya algo de tu vida, hay dos preguntas que te puedes hacer para ir alivianando tu vida. Cuando tengas algún tipo de emoción, la que sea, pregúntate esto. ¿Me sirve a mí? ¿Te sirve la culpa? ¿Te sirve el culparte de algo que hayas hecho? No es muy complicado entender que no es así. Luego te preguntas, ¿le sirve a alguien más? Por ejemplo, si estás aquí conmigo y te preguntas, ¿me sirve esta ansiedad que yo tengo? Probablemente te des cuenta que no. ¿Me sirve a mí, Emiliano? No, probablemente tampoco. ¿Le sirve a alguien del grupo tu ansiedad? No, seguramente no le sirva a nadie. Si eres un jefe de algún trabajo, puedes preguntarte eso. ¿La ansiedad que yo genero con mis empleados, me sirve a mí? No. Si la genero con mis empleados, ¿le sirve a mis empleados? No, probablemente no. Lo mismo para los hijos. ¿Este enojo que yo tengo con mis hijos, me sirve a mí? No, probablemente sea más difícil que te expreses. ¿Le sirve a mis hijos? No, probablemente no. Etcétera. Esta pregunta es para que entiendas que tal vez estás decidiendo cosas que son basura en tu vida y las estás poniendo en un plano muy importante. Mucha gente vive con culpa de todo lo que ha hecho en su pasado y con mucho resentimiento de todas las cosas que no ha liberado durante su vida. Pero quiero proponerte que lo hagas y que lo pienses de esta manera. Imagínate que tú descubres que algo en tu vida es basura, como si fuera en tu casa. Entonces agarras una bolsa grande de basura y metes toda esta basura adentro como culpas y resentimientos. Y luego dices, muy bien, ya tengo toda esta culpa y resentimiento que es basura. Lo mejor que puedo hacer con ella es ponerla en medio de mi sala. Y vas y pones la bolsa de basura en medio de tu sala y la dejas ahí como si fuera algo muy importante. No te sirve a ti, no me sirve a mí y seguramente no le sirve a nadie más. No tiene sentido tenerla. Te puedes hacer constantemente esa pregunta. También, si tienes preguntas acerca de qué hacer con tu vida o de algún sentimiento que tengas, te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Esto es mío? Por ejemplo, piensa en algún sentimiento o emoción que traigas cargando. Y pregúntate lo siguiente. ¿Esto que siento es mío? ¿Esto que estoy pensando es mío? Si yo estuviera en este momento, ¿qué decisión tomaría? Muy bien. Este tipo de preguntas te van a abrir un poco más la conciencia y te van a hacer entender que hay muchas cosas que probablemente no necesitas estar cargando. Muchas veces traigamos las emociones o pensamientos de los demás y no son necesarias. Así que recuerdas, ¿me sirve a mí? ¿Le sirve a otro? Si no le sirve a nadie, deséchalo. No te sirve. Y normalmente todas las enfermedades o la mayor parte están relacionadas a cosas que no hemos soltado. Igual puede ser que estés atado a cosas muy positivas de tu vida. ¿A qué voy con esto? Si estás atado con algo muy positivo, probablemente es porque has dicho expresiones como ¡Wow! Esto es lo máximo de mi vida. O ¡Wow! Esto es sorprendente. Esta persona es genial. Creo que es la más indicada para mi vida. Cosas como ¡Este trabajo es lo mejor! ¡Esta diversión es la más grande emoción que he tenido en mi vida! Si tienes recuerdos de ese tipo, puede ser que sea grato recordarlos, pero esas emociones ocupan parte de tu cerebro también, parte de tus memorias y parte de tu día a día, y parte de la energía que utilizas día con día. Tenemos una cantidad de energía limitada durante el día, y debemos aprovecharla lo mejor posible. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues bueno, librándonos de las memorias positivas que tenemos. Cada memoria positiva construye un surco entre tú y lo nuevo que quieres conseguir en tu vida. Cada cosa que quieres conseguir nuevo en tu vida puede estar bloqueado por una experiencia positiva. Suena raro al inicio, pero imagínalo de esta manera. Ahora, vámonos a la idea de que somos un magneto gigante, andante y pensante. Tú generas energía positiva y negativa. Entonces, sería lógico pensar que te puedes cargar de cosas negativas como te puedes cargar de cosas positivas. Si tienes muchas cosas negativas, vas a tener pocas experiencias negativas porque estás muy cargado en tu cuerpo. Cuando las comienzas a liberar por cualquier tipo de proceso o terapia, te van a venir más experiencias negativas para que te vuelvas más inteligente. Cada vez que superas un problema, te vuelves más inteligente. Pero, ¿cómo le haces para tener más energía en tu vida y más energía para curarte, regenerarte y hacer tu vida más feliz? Deshaciéndote de las memorias positivas. Cuando dejas el espacio vacío de las memorias positivas, más cosas buenas comienzan a entrar a tu vida. Estas experiencias, no tienes que aprender de ellas, solamente disfrutarlas. Esa es la idea. Por eso, aquí en las activaciones, vamos a hacer algunas activaciones en donde escucharán que vamos a tener memorias positivas y memorias negativas, tanto conscientemente como dentro de nuestro cuerpo. Al rato haremos algún ejercicio un poco más claro de todo esto dentro de las activaciones. Pero recuérdalo, inclusive si alguna vez has tenido la idea de que has sido más sano de lo que eres ahora, ese es un juicio que estás poniendo sobre tu cuerpo. Y cuando destinas mucha energía hacia un asunto de tu vida y no le atribuyes la energía correcta, puedes comenzar a echar a perder tu cuerpo o alguna situación de tu vida. Por ejemplo, si tú te fijas mucho en tu trasero o en tus brazos, es muy probable que estos comiencen a verse cada vez más deteriorados porque le estás otorgando mucha energía, pero esa energía va pensada a algo como ¡Wow! Mi brazo ya no es tan bonito como lo era antes. O mi trasero ya no está tan firme como antes. O mi pelo ya no es tan sano como lo era hace 10 años. Obviamente no va a ser el mismo, pero no por eso es malo. Tal vez la idea de que la vejez es mala es solamente un estereotipo social. Recuérdalo. ¿Te sirve a ti? ¿Me sirve a mí? ¿Le sirve a alguien más? La idea de que estás vieja, grande, fea, guapo, no nos sirve en general. Incluso la idea de pensar que eres guapo, aunque sea una idea buena, puede ser que te esté obstruyendo de conseguir un estado de realización mejor. Puedes desecharlo porque no te sirve. Aún si te levanta la autoestima, puede ser que haya algo que te levante más la autoestima y si dejas ir tus memorias positivas y negativas a la vez, va a ser mucho más fácil hacer todo esto. ¿De acuerdo? Esa es una opción que te abro el día de hoy, de que puedas ser libre de ir soltando memorias positivas y negativas a la vez y entender que lo único que necesitas hacer para que el universo tenga mayor danza contigo es liberar todo. No quedarte con nada, ni lo positivo ni lo negativo. Puede que estés enfermo, puede que estés pasando por una situación complicada, déjalo ir. O por lo menos deja ir aquellas cosas que no te hacen ser feliz en este momento. Ciertamente, puede que estés enfermo, pero no es razón para estar infeliz al 100%. No es que siempre vayas a estar feliz, pero hay una opción de que puedas tener un estilo de vida un poco mejor que el que tenías. Entonces, recuérdalo, si tienes alguna emoción o algún paradigma, o lo que sea, pregúntate, ¿te sirve a ti? ¿Me sirve a mí? ¿Le sirve a alguien más? Si la respuesta es no, déjalo ir. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, con eso empezamos el día de hoy. Quiero recordarles también, muchos verán esta grabación y mucha gente me pregunta, sobre todo cuando doy las conferencias, hablo acerca de tomar mucha agua alcalina. Esta agua alcalina se va a quedar grabado, por si no lo logras anotar, lo voy a subir a YouTube, pero te puedo decir que es muy sencillo. Un vaso de agua, media cucharada de bicarbonato de sodio, media cucharada de sal de mar, limón y miel. Una cucharada de miel. Te tiene que quedar con un sabor que para ti sea agradable, para eso sirve la miel, además de dar minerales. Si tú tienes cualquier problema de cáncer, sobre todo, usa esta agua incluso como agua de día. Esta agua puede regular todos los principios de alcalinidad dentro de tu cuerpo. Y en un cuerpo alcalino es muy complicado que cualquier enfermedad exista, porque todas las enfermedades recurren a un ambiente ácido para vivir. El día de hoy también cambiaremos nuestra alcalinidad, lo haremos por medio de las activaciones, pero quiero comentarlo como un método muy simple para que tú puedas, desde tu casa, comenzar a cambiar la alcalinidad de tu cuerpo. Una persona pregunta, ¿qué tal vez se consigue la sal de mar? La sal de mar la consigues en cualquier supermercado, solamente busca que diga sal de mar. Normalmente vienen granos más grandes que la sal procesada. Y no pongan sal común. La sal común tiene pequeñas cantidades de vidrio. Pueden buscar esto que les digo, pero no la utilicen la sal común. Utilicen sal de mar. Es mil veces más sana. ¿Cuántas veces al día se toma? ¿Pueden tomarlo sus dos litros de agua al día? La pueden tomar. Inclusive recuerden que no debemos tomar dos litros de agua, sino aproximadamente 1.90, porque el resto del agua lo adquirimos de las comidas. Entonces, bueno, te tomas todo eso. La receta es agua, sal de mar, bicarbonato de sodio, limón y miel. Pueden oírla de nuevo en la grabación que subiré mañana de este día. Así que, bueno, chicos, si quieres mejorar todo eso, si quieres sentirte mejor, puedes repetir los ejercicios que hemos hecho hoy. Al rato seguramente haremos otros. Y vamos a comenzar de una vez con las activaciones. Le voy a ir preguntando a sus cuerpos cuáles son las debilidades principales que tienen en este momento físicamente, por qué se han generado. Que nos lo diga como comunidad que somos. Saludos a todos por ahí en Argentina. Y también les puedo decir que vamos a estar trabajando sobre las debilidades que puedan tener en el 2017 dentro de su salud. Y las vamos a ir reduciendo y eliminando las debilidades principales para que inicien un buen año. También, si nos da tiempo, vamos a ver una parte acerca de las comidas navideñas para que no nos afecten tanto y no crezcamos como 5 kilos. ¿Les parece bien ver esa parte? Muy bien, chicos. Pues, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Les voy a pedir lo siguiente, por favor. Cierren los ojos. Quédense muy tranquilos. Entonces, no se crucen ni de brazos ni de piernas. Y enfoca tu columna. Mantén enfocado tu columna un rato. E imagina que todas estas órdenes van a ir para tu espalda, para tu columna específicamente. Si quieres ayudar a alguna persona el día de hoy, que sepas que está mal, imagina que estás mandando esta orden a su columna. Puedes imaginar simultáneamente la tuya o la de las demás. Así que, vamos a cooperar el día de hoy, chicos. Les pido, cierren los ojos, por favor. Quédense tranquilos y vamos a empezar. Enfoca tu columna e imagina que todas las órdenes van a ser ya. Lo primero nos pondremos fuerte para tensar la columna. Fuerte tensar la columna por tres. Fuerte tensar las meninges. Tensar el sistema nervioso central, cerebros. Fuerte tensar los cinco cerebros. Y fuerte tensar la línea media. Ahora, lo primero que vamos a hacer es nivelar. Vamos a poner fuerte el nivelar el cráneo, cuello, hombros, brazos, tórax, columna superior e inferior y media. Sacro, coxis, cola, rodillas, pelvis, tobillos y pies. Al igual que muñecas y dedos de las manos y pies. Y vamos a poner fuerte para alinear de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. De adelante a atrás, de atrás hacia adelante. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Fuerte de adentro hacia afuera también. Siente cómo estás ahorita antes de iniciar. Y vamos a ver si hay algún tipo de cambio una vez que hayamos continuado con esto. La primera debilidad que hay aquí para todos es su sangre. Su sangre no está alineada a estas festividades de estos días. Les recuerdo que no se trata sobre la Navidad. Es simplemente sobre épocas de celebración. No es necesario que le pongas un nombre. Simplemente época para celebrar. Así que vamos a poner fuerte sangre, fuerte oxígeno, fuerte la unión de oxígeno y sangre al 100%. Vamos a poner fuerte felicidad, sangre y sangre con felicidad. Y también vamos a eliminar la primera debilidad que está obstruyendo el buen flujo de su sangre que es el que sienten que sus navidades no han sido muy agradables que digamos. Siempre han sido pesadas o sus familias han estado peleando. Y pareciera que es una fecha en donde todo esto sale mucho a la luz. Vamos a poner fuerte eliminar esta debilidad de haber pasado navidades muy crudas. Vamos a eliminar la debilidad de estos recuerdos crudos con las navidades. Que han sido tristes y decepcionantes. Vamos a ponernos fuerte para las memorias en las cuales toda la energía fluyó. Y pareciera que era una época de gozo y alegrías inmensas a través de la vida. Vamos a poner fuerte eliminar la debilidad de las peleas navideñas. Que parece que son comunes en la familia. Vamos a poner fuerte eliminar esta debilidad y las frustraciones que esto ha generado. Vamos a poner fuerte también ante las memorias en las cuales hubo grandes alegrías y uniones y reconciliaciones durante las navidades y fechas de año nuevo también. Vamos a eliminar también la debilidad de que nuestra sangre baje de ritmo en las navidades porque sentimos que vienen grandes depresiones en los regalos en el arbolito de navidad y regalos de nuestros familiares y amigos. Vamos a poner fuerte eliminar esta debilidad y memorias donde estas partes de la vida fueron tristes y lamentables. Y vamos a poner más fuerte hacia las memorias de haber disfrutado muchísimo de los regalos, de las alegrías y de todo lo que no habíamos podido percibir pero que nos había alegrado inmensamente desde que éramos niños y antes de él. Podremos fuerte también el vínculo de los contactos que logramos hacer durante las navidades que nos resultan de mucha utilidad durante todo el año en fiestas o con la familia y podremos fuerte eliminar la debilidad de sentir y recordar a esas veces que estuvimos absolutamente solos en navidad que era mucha tristeza y mucha melancolía. Fuerte es crear, crear fuerte energía, fuerte automático, fuerte antes, después, fuerte más allá, fuerte luz blanca y fuerte luz azul. También fuerte luz verde. Vamos a poner fuerte todo y fuerte nivelar todo, fuerte nivelar todo, fuerte nivelar todo y fuerte nivelar todo. Bien, vamos a nivelar también, vamos a poner fuerte cerebro izquierdo-derecho, fuerte meninges, sacro coxis cola columna, fuerte energías y memorias positivas de fechas de 24 al 31 de diciembre y año nuevo y fuerte también las memorias positivas de estas fechas de todo lo que se ha desencadenado en el año nuevo. En alegrías, felicidad y movimientos alegres alrededor de la vida, fuerte sangre, fuerte oxígeno, fuerte felicidad y todas las memorias que nos llevan felicidad y fuerte hacia la tristeza y lo que genera esta también a través de la lentiduría de nuestra sangre y falta de oxígeno en la respiración. Todas estas memorias y sus debilidades se las iguala a ser menos infinito. Fuerte es crear, crear energía automático, fuerte antes, después, fuerte todo y fuerte nivelar todo, fuerte nivelar todo, fuerte nivelar todo, fuerte nivelar todo. Hay mucha gente aquí que tiene problemas de parásitos en sus cuerpos. Recuerda que el parásito no tiene que ser enorme, a veces son diminutos, pero provocan problemas en el cuerpo porque sustituyen las funciones de algunas células y las vuelven negativas. Entonces vamos a poner fuerte, eliminar la debilidad con las bacterias. Vamos a poner fuerte también, eliminar la debilidad con los cromosomas dañados a través del tiempo y de la vejez. Vamos a poner fuerte, norma, cromosomas, cromosomas, patrón perfecto, cromosomas, hormonas de crecimiento, juventud, eternidad, descrear, crear automático, energías, células, neuronas, órganos, glándulas y cerebros. Y fuerte todo y fuerte nivelarlo todo, además de sentidos, fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Podremos fuerte eliminar la debilidad con virus, residuos y remanentes y podemos fuerte los virus a ser eliminados por medio del sistema de desintoxicación del cuerpo. Podremos fuerte sistema linfático, fuerte sistema respiratorio, fuerte sistema reproductor, fuerte sistema digestivo. El sistema más débil que tenemos aquí al nivelar los tres es también el digestivo. Mucha gente que tiene problemas para digerir su comida, que tiene reflujo, que tiene gastritis y diversos tipos de enfermedades. Vamos a ver cuál es la primera debilidad que sale en esto. Bien, la primera debilidad, podremos fuerte eliminar la debilidad con sentirte marginado familiarmente y marginado en tu trabajo también. Ojo, no estoy hablando de que otros te marginen, es que tú te estás marginando mucho. Te cuestionas mucho acerca de cuál es tu nivel de felicidad o si deberías ser más o menos feliz. Vamos a poner fuerte eliminar estas debilidades y vamos a poner fuerte el borrado y eliminación de residuos y remanentes. Te vamos a poner fuerte para cuando disfrutabas de ti mismo, más allá de cualquier objeción, crítica, compromiso que pudieras haber hecho. Fuerte tensar el sistema digestivo. Eliminar el esfuerzo generado en células y mitocondrias a través de todos los intestinos. Al igual que el diafragma y el esófago, hacer esta debilidad igual a ser más o menos infinito. En futuro y pasado también eliminar estas debilidades y eliminaremos la debilidad de que las personas a nuestro alrededor nos generen debilidades en esa zona. Tenemos igual a ser menos infinito y ponemos fuerte el tensar, cada célula del cuerpo fuerte es tensar. Y fuerte mantener la tensión de la columna y de todas las células para mantener la tensión por al menos tres años en el futuro. Eliminando también la debilidad de los pensamientos de nuestros familiares, de nosotros con ellos y de ellos con nosotros. Ser es igual a ser menos infinito. Pondremos fuerte la relación de intestino grueso y delgado y los nivelamos a los dos al nivel óptimo, al 100%. Vamos a poner fuerte, hay una debilidad en el intestino delgado, vamos a ponerlo fuerte, la compresión y expansión, compresión y expansión. Y a la hora de expandirse tiene dificultades porque se sientan en malas posiciones y varios tienen problemas de columna en la zona baja. Vamos a poner fuerte, eliminar las debilidades con cifosis y lordosis. Y vamos a poner fuerte también, eliminar las debilidades con la culpa. Hay mucha gente que se culpa de muchas cosas que le ha pasado en la vida. Y esto provoca que tu columna en esa zona tenga menos energía que la zona lumbar. Esto provoca que tengas más peso sobre ella y que se mueva el lugar. Entonces, al tener problemas en la columna vas a tener problemas en los intestinos sí o sí. Porque su parte trasera de control, digamos que cuando se daña la columna en un área, la zona delantera, ella va a tener problemas porque su zona de control es precisamente la columna. Entonces, vamos a poner fuerte nervios, columna, vértebras, discos, intestino delgado, intestino grueso. Salud perfecta, norma de salud perfecta, norma de los intestinos, norma de los discos. Eliminamos y ponemos fuerte la eliminación de las hernias y fuerte hacia cuando estábamos en la norma perfecta de salud de toda la columna y de la parte frontal del cuerpo. Y fuerte a todas las veces que nos salimos de la norma, por malas decisiones y por químicos que han afectado a nuestro cuerpo. Fuerte es crear energía automático. Fuerte energía, fuerte automático. Fuerte antes y fuerte después, fuerte más allá. Fuerte para tu conexión con la tierra y fuerte la conexión de la tierra contigo. Fuerte tu conexión con el universo y fuerte la conexión del universo contigo. Fuerte todo y fuerte en nivelarlo todo, fuerte en nivelarlo todo, fuerte en nivelarlo todo y fuerte en nivelarlo todo. Ok. Ya siento mucho mejor la sangre de los que estamos aquí. Se siente mejor, está llegando a más sitios de los que estaba llegando antes. Y probablemente puedas sentir pequeños como tintineo de la sangre alrededor de tu cuerpo. Sobre todo en los dedos y en las piernas, que es normalmente a donde menos llega el oxígeno y la sangre. Bien. Chegaremos también a cuáles son las debilidades principales ahorita para iniciar el nuevo año. Las debilidades principales de salud en los cuerpos. Muy bien. La mayor fortaleza, como una curiosidad que les digo, la mayor fortaleza que detectan sus cuerpos en este momento y que ellos lo están diciendo, es que se han dado cuenta que en este año que ha pasado, el 2016, has trabajado mucho con tu felicidad. Y todo en el 2016 se enfocó mucho a que fueras más feliz. Entonces, por ese lado, les puedo decir que han hecho un buen trabajo. Sus cuerpos les están muy agradecidos. Entonces, puedes sentirte ahí bien contigo si gustas. Pero la mayor debilidad para el 2017 es que va a haber muchos cambios. Si crees que el 2017 tuvo muchos cambios, espérate al 2018. Va a ser fantástico. Y esto, sus cuerpos dicen que muchos no están listos para procesar esta información y que se quieren quedar viviendo en el pasado en la idea de que hay un estilo de vida que yo necesito llevar para ser feliz. Y que si no sigo ese estilo de vida, no voy a poder ser feliz. Bueno, déjame decirte que en los siguientes años la vida va a cambiar muchísimo para todos. La forma en la que nos relacionamos, la forma en la que vivimos en parejas, la forma en la que comemos incluso, todo va a estar cambiando en los próximos años. Y todo lo que has retenido de tu pasado, aparentemente si es bueno o malo, te puedes ir librando de él porque tal vez no sea la solución para tu futuro. Además, recuerda lo siguiente, si tú crees que algo te va a hacer feliz y llevas muchos años pensándolo, más de cinco años, y sientes que no has llegado a ese punto, puede ser que esa idea no sea la correcta. Porque entonces no te está generando felicidad porque según tú no has llegado a ella. Tal vez sea la idea misma la que te genera infelicidad. Por ejemplo, tener una casa más grande. No hablo de que no la quieras tener, simplemente hablo de que si tal vez la has tenido por cinco años y crees que es la felicidad de tu vida, deberías considerar que has pasado cinco años sufriendo por no tenerla. Tal vez la tengas, tal vez no, pero has pasado cinco años sufriendo por ella. Entonces tal vez no sea la idea correcta de felicidad que necesitas. Tal vez no es un momento, tal vez no es el tiempo, tal vez no te corresponde esa casa, tal vez te corresponde una mejor, o tal vez la oportunidad de vivir en un rascacielos en vez de tener una casa. ¿Me entiendes? Puede ser que las posibilidades se abran cuando comienzas a pensar que tal vez lo que te intenta hacer feliz, te ha mortificado durante varios años o décadas al creer que cuando llegues serás feliz. Pero en todo ese proceso de llegar hay mucho sufrimiento generalmente. Entonces, bienvenido a tu liberación. Libérate, incluso de lo que crees que es bueno. Si llevas mucho tiempo pensando que algo es bueno, probablemente te ha generado mucha angustia y mucha preocupación. Entonces, estate libre, puedes liberarlo, dejarlo ir y decir, bueno, que una posibilidad de mayor alegría se presente en su momento correcto. Si tú te dices esta frase, probablemente te abras a la posibilidad de algo nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a poner fuerte 2018. Vamos a poner fuerte 2018. Fuerte alegrías. Fuerte viejas experiencias. Y fuerte buenas experiencias. Fuerte experiencias antiguas que aún recuerdas y que te han generado mucha preocupación y culpa. Vamos a agregarlas todas estas. Y vamos a poner fuerte también hace todas las veces que tus memorias te generaron alegría y fueron de amplia felicidad. Vamos a poner fuerte también aquellas memorias en donde sufriste mucho por no poderte relacionar o creer que no te podías relacionar correctamente con la gente. Y vamos a ponerte fuerte también hacia las memorias en donde te lograste relacionar perfectamente y todo fue nuevo, virginal y extremadamente satisfactorio. Te pondremos fuerte hacia el disfrutar de los cambios cuando habías disfrutado de los cambios que te decían que algo cambiaba y era como rápido para ti. Y esto probablemente muchos lo podrán relacionar a las épocas donde jugaban de niños y de repente cambiaban las reglas del juego y tú te acoplabas, era muy rápido. No te tenías, ni siquiera te preguntabas si era lo correcto o no cambiar el juego. Solamente lo hacías y lo disfrutabas como tal. Y te vamos a poner fuerte todas las memorias donde disfrutaste este cambio y donde sabías que el cambio era natural y lo llevaste de la mano y él te llevó a ti de la mano. Y fuerte también para las memorias en donde te sentías saturado, enclaustrado y que no tomabas decisiones de cambio y las que llegaban sentías que no eran para ti, que no era tu momento, que preferías otra cosa. Fuerte descrear, fuerte crear, fuerte automático, fuerte energía, fuerte con mente, fuerte sin mente, fuerte con espíritu, sin espíritu y fuerte más allá. Fuerte todo y fuerte en nivelarlo todo. Ahora vamos a poner fuerte el magnesio para los huesos, el hueso para el magnesio, fuerte sistema nervioso central, magnesio, huesos, norma de huesos, norma de magnesio. Fuerte todo y fuerte en nivelar todo. También para el 2017 hay mucha suciedad dentro de nuestros cuerpos, sobre todo por los carros con los que hemos tenido convivencia. Veo que mucha gente ahorita sale mucho a la ciudad y se llena de todas estas toxinas que el cuerpo a veces no las puede procesar todas, son un montón. Se cuentan por millones día por día. Entonces, bueno, vamos a ayudarlo un poco el día de hoy. Vamos a poner fuerte la apertura de los poros del cuerpo, fuerte también la apertura de los portales de salida energéticos y físicos dentro del cuerpo. Vamos a poner fuerte los pies para la tierra, los pies para sus raíces. Vamos a poner fuerte también el sistema de desintoxicación del cuerpo, fuerte separar todas las capas de la piel para su limpieza profunda, fuerte sistema linfático, fuerte sistema de desintoxicación, fuerte líquidos a la velocidad de la luz dentro del cuerpo. Fuerte alegría en nuestro cuerpo, fuerte alegría en nuestra piel, fuerte la eliminación de residuos a través de la sudoración y fuerte la sudoración con las emociones negativas del cuerpo y fuerte también con las positivas. Fuerte a liberarte y fuerte a no acumular en demasía. Vamos a ponerle fuerte a todas esas veces que acumularon todo en demasía, como que necesitaban todo, libros, dinero, propiedades, hijos, casas, monedas, billetes. Y vamos a poner fuerte a todo el tiempo que fuiste libre, que sentías que la vida era una libertad y que no necesitabas tener nada porque todos los regalos se te eran dados en el momento. Todo lo que necesitabas estaba ahí. Fuerte destruir, fuerte crear, fuerte energía, fuerte automático. Fuerte bien, mal, antes, después. Y fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Fuerte nivelarlo todo, fuerte nivelarlo todo y fuerte nivelarlo todo. Fuerte nivelar todo. Muy bien. Cuando tú tienes memorias positivas o negativas dentro de tu vida y no te gusta soltarlas, tu cuerpo se acostumbra a no soltar. No vas a soltar excremento, vas a dejarte soltar la sudoración que necesitas soltar. Vas a dejar de soltar kilos de más que tienes porque tal vez estás reteniendo mucho. Entonces, el cuerpo se acostumbra a hacer ese tipo de cosas. Y así como la gente, porque puedes ver casas que tienen miles de cosas viejas que ya no utilizan y que se ven feo y que están podridas, pero ahí las tienen por cuestiones familiares o mentales o de cualquier tipo, bueno, pues dentro de sus cuerpos también hay cosas que no les sirven y que las están deteniendo. Les puedo decir que tu casa es el excelente ejemplo de cómo estás por dentro. Si en tu casa tienes muchos problemas de orden, de cosas muy viejas, algo que tiene más de 10 años en tu casa probablemente no sea lo que necesites en ese momento. Pregúntate si lo usas o si no lo usas. Si no lo usas puedes tirarlo. Pregúntate incluso la misma pregunta que hacemos con las emociones. ¿Me sirve a mí y le sirve al otro? Por ejemplo, si tienes fotos de tus tataratatarabuelos y las has tenido ahí desde hace un siglo y nadie las ha tirado, bueno, pregúntate si te sirve a ti, si le sirve a alguien más. Probablemente no le sirva a nadie, puedes removerlas. O alguna vajilla antigua, algún mueble muy antiguo, puedes botarlos. Normalmente a la gente no le gusta el cambio. Y déjame decirte que si no te gusta el cambio, ¿cómo te va a gustar cambiar de enfermo a no enfermo? Si lo que no te gusta es el cambio. No es que te guste estar enfermo, pero mentalmente hay mucha relación entre cambiar y no cambiar. Entonces puede ser que tú inconscientemente no quieras dejar una enfermedad porque no quieres soltar algo en tu vida. Recuerda, todos los síntomas son una llave que te va a permitir saber en dónde tienes un problema en tu vida. Es injusto para el cuerpo que todavía que él te está dando la alarma de qué está mal en tu vida. que te está enseñando el camino por el cual debes ir, que te está poniendo toda la información en bandeja de plata. Tú llegues y lo cedes. Ese es una pastilla, te hagas una limpia. Tal vez la limpia a veces funciona, pero me refiero, normalmente sedarlo, meter una pastilla, inyectarnos. Todo este tipo de asuntos que hacemos puede llegar a inhibir lo que realmente necesitamos tratar. Y aún así el síntoma sigue. ¿Por qué sigue el síntoma? Porque hay algo que te quiere mostrar, que necesita mostrarte y que necesitas escuchar. Los mayas decían que la última parte de la enfermedad es cuando se muestra físicamente. Porque tu vida te está indicando, tu cuerpo, que es un instrumento inteligente, un ser vivo, te está enseñando a ti, el ser espíritu, que hay algo que necesitas modificar en tu realidad. Y cuando la enfermedad no se muestra físicamente, está en tu interior, en tu personalidad. Cuando estás listo para manejarla y solucionarla, se te muestra como un síntoma. Quiere decir que estás listo para pasar a la última etapa de evolución, que es liberarte, porque tú mismo te has liberado. Recuerda que cualquier cosa que te ayude a ti a mejorarte es una herramienta que llega a ti por tu propia evolución. Tú eres tu única panacea. Tú eres capaz de hacer todo por ti y todos te vamos a dar las herramientas para que tú lo hagas por ti. Al final, esto que hacemos es una herramienta para ti, como lo puede ser para mucha gente. Disfruta de tu vida y recuerda liberarte de todo. Y además, recuerda que cuando tú te liberas, hay una regla de oro en la naturaleza que dice, el universo nunca deja un espacio vacío. Esto, ¿cómo lo puedes comprobar? Agarra una taza, cualquiera de tu casa, ponle tierra sin semillas y ponla en cualquier lugar de tu casa. Notarás que en unos pocos días tendrá al menos una plantita. ¿Sabes por qué? Porque el universo no deja ningún espacio vacío. Cuando te cambias de casa y toda tu casa no hay nada porque no te trajiste nada, en algunos cuantos meses tu casa va a estar llena de objetos. Eso es normal porque nada se queda vacío en el universo. Todo tiene que ser llenado. Entonces, todos los espacios se comienzan a llenar. Cuando tú dejes el espacio vacío para nuevas experiencias, nuevas experiencias más libres, con más gloria, con más facilidad y con más alegría, llegarán a tu vida. Así que podrás disfrutarlas. Vamos a hacer la última parte de esta activación en este momento. Vamos a ver cuál es la siguiente debilidad que les afecta en este momento a sus cuerpos de manera principal. Muy bien. También parece que la mayor debilidad viene siendo el que tiene dañados los intestinos y por eso no están pudiendo procesar bien todos los alimentos de su cuerpo, lo cual no les permite darle nutrientes adecuados a su cuerpo. Además de que al tener los procesos intestinales muy lentos, quiere decir que cualquier cosa en tu vida la vas a procesar de manera muy lenta. Así que vamos a ayudar más aquí a los intestinos, eliminando las debilidades de la preocupación excesiva que te ha abordado durante las últimas décadas. La mayor parte de aquí de las últimas tres décadas se han vivido muy preocupados. Vamos a poner fuerte a eliminar esta debilidad de la preocupación en las células, en las pompas, porque ahí lo guardan mucho, ya que cuando se estresan, tensan esa zona. Y esto conlleva también a malas formaciones en la zona lumbar. Vamos a poner fuerte a cuando has disfrutado totalmente, más allá de cualquier preocupación, y cuando no las has tenido porque sabes que el mundo es como es. La preocupación es otra de esas ideas que te puedes preguntar. ¿Me sirve a mí? ¿Le sirve al que está frente a mí? ¿Le sirve a alguien en esta sala? Si la preguntas no, ya sabes, mándalo a la basura. No te sirve. Vamos a poner fuerte hacia las emociones de pureza dentro del cuerpo. Cuando hemos sentido que nuestro cuerpo y celularmente ha trabajado justamente como era necesario, sobre todo a través de los nutrientes. Y vamos a poner fuerte a eliminar la debilidad con la lentitud emocional, quedarnos estancados en algo y no querer liberar. Vamos a poner fuerte esta eliminación con rencores, juicios y culpas, y mucho hacia la familia, sobre todo. Vamos a poner fuerte a eliminar esta debilidad de cuando hemos sentido mal hacia la familia, cuando nos queremos cruzar. Y vamos a poner fuerte hacia las memorias en donde hemos disfrutado perfectamente de la familia y que ha sido un gozo estar con ellos. También eliminamos la ansiedad del futuro, de querer siempre estar al tanto de todo y de todo lo que va a ocurrir. Y vamos a poner fuerte a eliminar la debilidad, bueno, y fuerte a liberar esa parte de las memorias en las cuales hemos sentido calma ideal, centro y balance. y armonía y gloria. Y pondremos fuerte tálamo, fuerte piñal, fuerte pituitaria, fuerte rayo de plata, fuerte luz verde, fuerte es crear, crear energía automático, fuerte norma de salud, y fuerte todo y fuerte a nivelarlo todo, fuerte a nivelarlo todo, fuerte a nivelarlo todo y fuerte a nivelarlo todo. Muy bien, respiren profundo por favor, tres veces, cada vez más profunda que la anterior, por favor. Y luego abre los ojos, te puedes estirar si gustas también. ¿Cómo están chicos? ¿Igual o diferente ahora? ¿Mejor? A ver con sus cabezas o manitas arriba, dime, ¿quién está diferente ahora? Ok, súper bien, wow, excelente, hoy tenemos un público muy, muy reactivo a todas las activaciones. Además, hoy están muy buenas, ¿eh? Estos temas van limpiando mucho el cuerpo. Me dio mucho sueño, estoy diferente, excelente, diferente, mejor, 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 excelente, con algo de sueño. Las personas que experimentan sueño, hay varias cuestiones. Una es, puede que esté utilizando mucha energía para hacer este proceso, lo cual es excelente. De hecho, bueno, lo comprobamos ahorita en Argentina, que las activaciones se han vuelto cada vez más potentes y lo que comienza a pasar es que la gente, cuando termina, terminas como devastado porque es muchísima la energía que utiliza tu cuerpo para curar todo. De hecho, puede ser como un límite al día de activaciones que te puedes hacer, que serían una hora aproximadamente de pura activación directa para ti. Entonces, ahí, si las haces correctamente y quitas las debilidades correctas o te amplificas o te quieras mejorar en tu vida, puedes llegar a sentirte absolutamente satisfecho y que tu cuerpo te pida descanso incluso, a veces. Es durante el sueño que el cuerpo se recalibra. El día de hoy probablemente sentirás una mayor claridad en este momento, una mayor energía que llega a tu cerebro y que tu cerebro se siente más oxigenado y más amplio. También, si te duermes, si te llegas a dormir viendo este video ahorita mismo o te comienzas a dar muchísimo, muchísimo sueño, es probable que tu mente, que tu cuerpo te esté intentando sacar por algunos momentos. Esto lo notarán mucho, bueno, esto lo comentan mucho sobre todo la gente cuando ve los videos en internet, que se queda dormido durante los videos. Y digo, está excelente. Quiere decir que igual que en la noche tu cuerpo trabaja más cuando tú no estás consciente de ti mismo, porque tu mente interfiere en tus procesos de regeneración, durante el día a veces recibimos tanta información o tanta curación o tantas mejoras que el cuerpo simplemente te dice, salte, mente, porque necesito trabajar. Y entonces se agarra y te saca por algunos momentos porque no puede trabajar contigo ahí, porque no crees que te puedes curar, porque sientes que todo lo que has hecho en tu vida no te ha servido para mejorar, puede ser que creas cualquier cosa del mundo. No tiene sentido. A veces simplemente tu cuerpo tiene todo para que tú mejores y a veces no nos damos cuenta. Muy bien. ¿Se pueden poner activaciones para dormir? Sí, por supuesto. Noto que repites cuatro veces ahora fuerte nivelar. Sí, porque me he dado cuenta que ahora, mientras, bueno, es que ahora he modificado el sistema para aumentar esto de lo positivo y lo negativo. Antes no lo había, entonces hace poco diseñé este sistema. Cosquillé en el tercer ojo, qué padre. Sí, de hecho es muy probable que lo hayan sentido, inclusive varios que son sensibles pueden sentir que hay un poco de calor en la zona de la piñal que es mero en medio del cráneo. Hay un tipo de calorcito ahí, si lo pueden llegar a sentir. Me di cuenta, bueno, regresando a lo de decir varias veces fuerte nivelar, sí, porque a veces lo hago mental, pero también me gusta hacerlo hablado a veces, porque cuando la estructura es más grande, voy creando como una figura de órdenes y cuando se nivela, se nivelan todos en conjunto. Y al nivelarse, cada elemento que se mencionó ayuda a los demás en su parte fuerte. Generalmente lo que más me van a oír últimamente va a ser energía, automático, descrear y crear. Son las cuatro palabras que estoy utilizando más durante mis activaciones y forman parte de una figura geométrica que imagino telepáticamente y esta nivela a todos los demás. De hecho, al agregar las palabras a las activaciones automático y energía, lo que estoy haciendo es crear un sistema automático dentro del cuerpo que descreer y vuelva a crear de manera automática tu energía constantemente. Entonces, lo que va a suceder es que estas activaciones que doy ahora van a comenzar a funcionar como un antivirus dentro de tu cuerpo que va a permitir que cualquier experiencia nueva en unos 6 a 7 meses sea pasada por el proceso de este antivirus para mejorar tu vida. Digamos que es un nuevo tipo de orden que está funcionando y bueno, para los que entienden un poco de computadoras, funciona como un firewall. El firewall es un sistema de las computadoras que evita que los virus entren a las computadoras. Y bueno, pues eso chicos. Entonces, estas nuevas órdenes funcionan de esa manera. Todas las personas que vayan a estar en Chile en el próximo mes de enero en la enseñanza van a recibir este tipo de activaciones nuevas también. Y parte de esto también lo estoy actualizando en la red social que tenemos para activadores, aquellos que han tomado la enseñanza. Entonces, bueno, pues es algo muy divertido. Además, esto de crear, descrear energía automática antes y después son órdenes que permiten crear un sistema que recicla nuestra energía, nuestras memorias y todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día permitiéndonos estar más libres y más frescos. Además, ahora con las preguntas que se hacen acerca de, por ejemplo, cuál es la debilidad principal que afecta a esta persona en su sangre o cuál es la debilidad principal que a esta persona le afecta para estar lenta en su vida. Este tipo de respuestas que nos dan los cuerpos, claro, esto no es a la mente, es a los cuerpos. Nos permite ir cada vez más profundo para resolver todos los problemas. La gente cree que tiene problemas de huesos, la gente cree que tiene problemas de rodillas, que tiene problemas, etc. No tienes problemas de eso. Generalmente solo tienes problemas en tus emociones, en tu mente, en tu forma de vivir tu vida. Cuando cambias ello, cambia todo tu cuerpo. Es natural. Bueno, varios preguntan por la formación online. De momento no la tengo disponible, pero te puedo decir que va a haber tres formaciones ya pendientes, que es una en Chile el 9 de febrero. Luego parece ser que ya se va a juntar el grupo suficiente para hacer una segunda en febrero, el 6 de febrero. En Chile también. Y luego nos vamos a pasar a Argentina. Son las tres fechas que hay ahorita. Argentina va a ser el 6 de marzo, va a ser la formación. Algunas de las personas que comentan sus testimonios, una persona dice aquí, mi ojo izquierdo se puso caliente y siento una sensación que me jala hacia adentro. Cuando sientes que tus ojos son jalados hacia adentro, es porque estás ampliando el cono de visión de tu vista, pero no la estás ampliando físicamente, sino energéticamente. Mucha gente experimenta esto cuando tiene activaciones muy fuertes o activaciones que son muy exactas, como las que acabamos de hacer. Y esto ayuda a amplificar el ojo para tener una visión de tercera dimensión mucho más potente. Es parte de la activación. Si oyeron, hubo una parte en que dije piñal, tálamo y pituitaria. Seguramente estabas muy adentrado dentro de la activación y algunos lo notaron y algunos no, pero sí lo dije. Esa parte sirve para que el tálamo, piñal y pituitaria, en un fortalecimiento correcto, puedan ayudar al resto del cuerpo dándole los códigos correctos de la regeneración. Muy bien. Hubo personas que dijeron, muy relajada, me empezó a dar una sensación de hormiga en el vientre, subí a mi estómago y me dio mucha sed. Vamos a poner fuerte, hidratar el sistema nervioso central de todos, fuerte hidratar y fuerte hidratar. Mucha gente dice, desde que empezó me comenzó a titilar el tercer ojo muy bien. Mucho calor en todo el cuerpo. Hay gente que va a sentir dentro de la cabeza mucho movimiento, como si las neuronas estuvieran moviendo de un lugar a otro. Eso también es muy bueno. Y si tienes hormigón en alguna parte del cuerpo, quiere decir que la activación está trabajando en ese lugar. Tú déjala trabajar nada más. Ella hará todo lo que se necesita en este momento. Así que tú tranquilo. Muy bien. Me preguntan aquí que si el video será grabado para YouTube. Por supuesto, lo podrán ver mañana en mi red de YouTube. Y recuerden que cada vez que ustedes quieren ayudar a una persona con los videos, pueden ver el video por la persona e imaginar que la orden va a su columna. Esto ayudará a esa persona. Simplemente con esta ayuda que tú le estás dando de que todas las órdenes vayan hacia su columna. También les recuerdo que pueden hacerlo para ustedes. Y que incluso cuando tú haces una activación para ti o para otra persona, igualmente hay beneficios para ti siempre. Porque además siempre están relacionados los asuntos. La gente que ha compartido conmigo, como toda la gente que ha estado conmigo en grupos, sabe que todos los temas van ligados. Entonces, cuando tú estás conmigo en una activación, todos los temas que se tratan son para ti. Siempre. Bueno, hay temas que te llegan a ti y generalmente todos los temas te van a llegar a ti. Porque por algo te juntaste con ese grupo. Así que bueno. Y gracias por estar respondiendo a algunas personas por mí, porque me ayudan bastante. Gente que ya ha estado conmigo en varias activaciones y está respondiendo algunas preguntas. ¿Verlo en YouTube produce el mismo efecto que una activación en línea? Sí, y puedes amplificar el efecto imaginando que las órdenes que se dan van a tu columna. En el lugar de Argentina, ¿quién coordina? Hay una persona que se llama Marcela Morel, que está por ahí, que ella va a ir poniendo toda la información. Vamos a estar en Córdoba. Y va a ser el 6 de marzo. También por ahí se están poniendo los datos para la oficina de Método John Purimiliano y activaciones estelares. Y también la persona que está encargada en Chile se llama Lauris Lex. Bueno, ahí aparece como Lauris Lex, es Laura Núñez Urzic. Y ella está encargada de todo lo que tiene que ver con los eventos en Chile. Ok, hay una persona que tenía arritmia y ya se le pasó. Excelente. Muy bien. Para precios y información, pregúntenla a ellos. Ellos están disponibles. Entonces, a Marcela Morel la pueden localizar por marcemo88.gmail.com Y también pueden localizar a Laura, que es la de Chile, la pueden localizar con lauranunesursic.gmail.com Recuerden que esto queda grabado en el video, los pueden checar mañana. Igual, en todas nuestras páginas de activaciones estelares y Método John Purimiliano está toda la información. Muy bien, chicos. Juan, nos vemos en Chile, efectivamente. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con las activaciones y vamos a dar algunos minutos más para las activaciones. Si quieren poner algo más dentro del chat, lo pueden hacer. Les doy un par de minutos para que lo hagan. Los iré leyendo lo más que pueda, no todo. Una persona pide para problemas mentales como esquizofrenia. Ok, perfecto. Fíjense, les paso un dato bien interesante. Las personas que olvidan mucho o que han comenzado a olvidar, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con que estés enfermo. Normalmente cuando tú tienes problemas de memoria, lleva un patrón y es que estás bloqueando muchas de tus emociones o muchos de tus pensamientos los niegas. Entonces, ¿qué relación existe? Pues muy fácil, que cuando tú bloqueas o niegas algunos de tus pensamientos o emociones, tu cerebro deja de pensar en ellas. Es lo que tú quieres hacer. Y lo que va a pasar es que tu cerebro se va a volver automático para hacer eso. ¿Qué va a ocurrir con esto? Muy simple, que cuando tú quieras controlarlo, ya no vas a poder controlar tus emociones ni tus memorias. Entonces vas a comenzar a olvidar porque tu cerebro ya lo va a hacer de manera automática. Las personas que tienen a Alzheimer, las personas que tienen supuesta demencia senil, generalmente sufren de estos problemas que es que durante toda su vida intentaron bloquear emociones o bloquear pensamientos. La gente con esquizofrenia, la gente con drogadicción, la gente que es asesino o violador, generalmente son personas que demuestran la mente de la gente que les rodea en la familia. Es como un conjunto de toda su mente. El esquizofrénico sí tiene solución, pero no es por medio de las pastillas, nada por el estilo. De hecho, la calma y el orden pueden llevar fácilmente a estas personas a regenerarse muchísimo y a tener un estilo de vida muy diferente. De hecho, como siempre lo comento, normalmente en estas personas la cura está en observar cuál es el problema que hay en la familia que puede estar provocando a esta persona tener ese problema. Esto es muy normal. Se ve mucho en niños. Los niños generalmente no tienen ningún problema, simplemente es la familia la que tiene muchos problemas y los niños absorben este tipo de debilidades. Entonces, cuando llevas al niño al psicólogo, bueno, ya últimamente los psicólogos han puesto mucho las pilas y ahora te dicen que no vayas solo el niño, sino tienen que ir los papás. Naturalmente, porque son los papás y la familia las que le crearon los problemas al niño. No es que el niño haya nacido con ellos. Tiene poco que ver eso. Ok, vamos a ver algunos de los ojos. Bueno, de hecho, si pueden checarlo, probablemente ahorita después de las primeras activaciones tengas una mejor vista. Es probable. Mejoras para los oídos. Aumentar inteligencia. Ok. Adiciones, dolor izquierdo. ¿Qué nos recomiendas para sanarnos a nosotros mismos? Les recomiendo el agua que ya dije en la explicación al inicio, que es un agua alcalina. Es buenísima. La segunda es liberarse de las emociones positivas y negativas que te atrapan. Puede ser que sea muy bonito recordar tus experiencias positivas, pero puede ser que esa experiencia positiva esté creando una franja muy alta, tanto que cualquier otra experiencia nueva en tu vida que te daría alegría, gozo, placer y gloria, no está pudiendo entrar a tu vida porque su barrera es muy alta. Y tu energía, en vez de destinarla al disfrute y al gozo de nuevas experiencias, la estás utilizando para mantener una experiencia vieja. No muy útil, que digamos. Un ejemplo de esto es el típico viejito, la persona muy grande, que ya no disfruta de la vida, que la ve sentado solo como esperando la muerte, ahí sin hacer mucho. Y que cada vez que hablas con esta persona te dice las mismas cosas de siempre. Y normalmente tiene que ver con cosas malas que le pasaron o con cosas buenas. Es de lo único que te habla. Y de cosas buenas que le pudieron haber pasado hace cinco décadas y las sigue recordando como cosas buenas. Como lo mejor que le pasó en su vida. Bueno, pues que no te pase eso. No es fácil al inicio, pero te vas a acostumbrar a poder deshacerte de tus memorias positivas. En un punto no te sirve a ti, ni me sirve a mí, ni le sirve a nadie. Porque es una energía que necesita volver a nacer para que vuelva a tener nueva energía y sea fresca. Entonces, deja ir tus memorias positivas. Incluso las que tienen que ver con que antes eras sano y ahora no lo eres. Puede que esa idea de que antes eras más sano que ahora es tan fuerte dentro de ti que está consumiendo toda tu energía que tu cuerpo utilizaría para regenerarse y rejuvenecer. Toda esta energía la estás utilizando en memorias de cuando eras tan sano según tú. Es una opción. ¿Entiendes? Puedes utilizarlo de esa manera. Recuerda que todo tú eres energía. Puede ser que no seas tan viejo como crees, pero como estás utilizando mucha de tu energía para recordar tus supuestas épocas de juventud, consumas toda tu energía que la podrías utilizar en bailar, en saltar, en moverte, en regenerar tu cuerpo, la estás utilizando en memorias antiguas. ¿Me entiendes? Eres energía pura y eres un campo de energía en movimiento. Tu energía no es infinita, entonces puedes decidir en qué aprovechar tu energía. ¿La voy a utilizar para recordar memorias que ya pasaron y cosas que ya no existen en este instante? ¿O la vas a utilizar para poder experimentar nuevas experiencias en tu vida? Son dos opciones. Puedes decidir. Al principio no te será fácil dejar tu pasado atrás, sobre todo las experiencias buenas. La de las experiencias malas estamos acostumbrados a intentar dejarlas atrás. Pero ahora intenta con las experiencias buenas y ve qué sucede. Tal vez, solo tal vez, podría suceder algún milagro. Llevas muchas décadas haciendo lo contrario, guardándolas. Intenta hacer algo diferente ahora. Vamos a ver si funciona. Puede ser que sí. Muy bien. Para las dudas, la inteligencia, el lupus, fortalecimiento de ojo izquierdo. Estuve trabajando ahorita con el lupus, sobre todo con la sangre y la piel. Fue parte de este proceso que hicimos hace un momento. Cadera izquierda y la pompis. Siento un tirón. Ok. Derrame de ojo izquierdo. Fortalecimiento de vías urinarias. Aumentar seguridad. Lóbulo temporal. Mala circulación. Estuvimos trabajando ahorita sobre la circulación. De hecho, si ustedes hicieran ahorita una prueba de circulación. Yo tengo un microscopio en mi casa. Y lo tengo únicamente para ver el nivel de las mejoras que se van realizando a nivel celular. Entonces, les puedo decir que ustedes pueden checar cómo ha ido evolucionando tu cuerpo después de una activación de una sola. Inclusive si es un video grabado. Recomendaciones para evitar calambres y lores de rodilla. Bueno, eso varía bastante. Pero con la mejor circulación se puede evitar bastante. Ese tipo de problemas. Mi cuñada tiene un dolor fuerte de ciática de 9 años y todo el lado izquierdo de la pierna. Ok. Cuando una persona tiene problemas de ciática es muy probable que el problema no sea de esta vida. El dolor de ciática te dicen los médicos o la mayor parte de los médicos que no tiene cura. Cuando un médico te dice que no tiene cura es probablemente porque no sea de esta vida tu problema. Por eso no encuentran la cura. Es lo más probable. O una mala información dentro de tu código genético o dentro de tus cromosomas. Todo se puede trabajar. Vamos a ver ahorita si sale esa parte como grupo y lo eliminamos. Dolor reumático en brazos, manchas en la piel, dolor nerviosiático, lo mismo. Sistema reproductor. Ahorita acabamos de trabajar el sistema reproductor. Ok. Sí, fíjense. Aquí una persona dice, es que se ofrena para mi hermano en el árbol genealógico por parte de mi padre. Tenemos gente mal. Es lo que les comentaba. Cuando una persona nace mal o desde chico está mal, es generalmente que la familia tiene muchos problemas. En este caso incluso hay todo un patrón de mala información en el código genético. Se ve clarísimo. Yo siento, bueno, ahorita mi intuición me está diciendo que tiene que ver con que los ancestros de ellos se mezclaban entre familiares. Y esto ha provocado una línea genética bastante dañada. A ver si ahorita corregimos esa parte también. De hecho, el trabajo que hicimos con cromosomas hace un momento va a mejorar ese patrón que él tiene. Problemas de amígdalas y alergias en los hijos. Una vértebra de mi columna está corrida hace años. Sí se puede mejorar. Generalmente cuando quieres mejorar algo muchísimo, yo le recomendaría hacerse activaciones a diario para eso, los que han tomado la enseñanza al menos. Pero hay cosas que la verdad sí es muy gustoso hacerse activaciones todos los días en algo diferente. ¿Hongos, bloqueos y detonantes para alcanzar las metas? ¿Exceso de resequedad en la piel? Ok. Aquí hay muchos. Una persona pregunta, para cuando las cosas al final se caen y no resultan. Cuando algo no resulta, no necesariamente es malo. Tal vez simplemente es, lo comentaba al inicio, tú tienes una idea de lo que es bueno y malo para ti. Pero si esa idea de que algo tiene que resultar te ha presionado por cinco o seis años, tal vez esa idea sea la que te genera la infelicidad. ¿Lo has pensado alguna vez? Que tal vez lo que tú dices que es el éxito en tu vida, te ha tenido marginado por diez años, por veinte tal vez. Aunque sea por uno. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué condenarte a sufrir? Es un poco innecesario, ¿no? ¿Y por qué te tienes que culpar porque algo no funcione? Tal vez no tenía nada que ver contigo. ¿Has pensado alguna vez que tal vez el cliente que esperabas no llegó porque una cucaracha atacó el cuarto de su hijo en la madrugada y el señor tuvo que ir a salvarla y por eso se le hizo tarde y no llegó a la sita que tenías contigo? ¿Que ese cliente que estabas esperando y que pudo haber llegado, llegó cuando tú no estabas o no se comunicó contigo porque pasó cualquier cosa? Tal vez no tiene que ver contigo. Tal vez solo te estás culpando por ello. Y además recuerda algo. Si tienes una casa, si tienes un techo donde dormir, si tienes una cama, si tienes comida en tu casa y si tienes ropa que usar todos los días, estás bien servido. Hay gente que no lo tiene. A partir de ahí todo es crecimiento. Todo es quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Entonces, lo entiendo, lo vas a tener, pero no necesitas sufrir por ello. No estoy hablando de que no tengas deseos, estoy hablando simplemente de que no sufras por ello. ¿El sufrimiento te sirve a ti? No, ¿me sirve a mí? Tampoco. ¿A quién le sirve? Probablemente a nadie. Lo puedes tirar. Quédate con el deseo, pero tira el sufrimiento. Es fácil. Muy bien. ¿Hay muchos más? Muchos, muchos más. ¿Alguna próxima pregunta? Si puede imaginar la columna de su mascote, su perrito para hacer una activación. Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar. Yo voy a pedir lo siguiente, por favor. Vuelva a cerrar los ojos. Esta activación va a ser más breve y potente también. Y pues les pido de nuevo cerrar los ojos. Quédate tranquilo un momentito. Muy bien. Enfoca tu columna. Y vamos a empezar. ¿Cuál es la mayor debilidad en salud en este momento en todos como grupo? Que hay demasiada acidez en el cuerpo. Esta acidez viene sobre todo de los resentimientos que tienen con la demás gente. Muchos de aquí piensan que otras personas les han hecho daño. Y han guardado muchas acidez dentro de sus resentimientos. Vamos a poner fuerte a eliminar la debilidad de los resentimientos excesivos. Y todas las memorias en donde estuviste resentido con la vida, con Dios, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos y contigo mismo también. Con tus compañeros de trabajo y compañeros de escuela y con tus maestros y con tus alumnos también. Fuerte hacia las memorias en donde has tenido un amor incondicional hacia el universo, hacia ti, hacia tu familia, hacia los amigos y hacia las experiencias de otras personas. También vamos a poner fuerte. Bueno, fuerte es crear, fuerte crear, fuerte automático y fuerte energía. Fuerte antes, fuerte después. Fuerte sin mente. Fuerte neutralidad. Y fuerte claridad interior. Fuerte de tu núcleo para el núcleo de la Tierra y el núcleo de la Tierra para tu núcleo. Y fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Si estás sintiendo algún malestar en este momento, alguna emoción o algún dolor, también puedes hacerte la siguiente pregunta con los ojos cerrados. ¿Es esto mío? ¿Esta emoción que estoy sintiendo, esto es mío? ¿El pensamiento que estás teniendo, es esto mío? Haciendo esta pregunta probablemente te vas a aclarar bastante más. Y cuando algo no sea tuyo, puedes decir, esto, todo lo que no sea mío lo devuelvo con amor y con gloria, a quien le pertenezca, para su evolución y transmutación. Bien, imagínate que llegas a un lugar donde toda la gente está enojada y donde siempre está enojado si tú tienes que convivir con ellos. ¿No se te hace lógico que tú absorbas su enojo, su preocupación, su dolor y que esto enferme tu cuerpo? Por supuesto que puede pasar. Y por supuesto que pasa todos los días. Entonces, absorbemos todo lo de afuera y nos envenena nuestro cuerpo. Vamos a poner fuerte a eliminar las debilidades de la acidez excesiva, cargas electromagnéticas positivas y iones positivos en exceso. Vamos a poner fuerte a aumentar cargas electromagnéticas negativas, iones negativos y alcalinidad. En todas sus casas vamos a poner fuerte límites internos, límites externos, dinámicas internas, dinámicas externas y vértices. Y fuerte el fluir a nivel del campo cuántico, atómico, molecular, celular y cuerpos completos. Gracias. 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 También vamos a poner fuerte y nivelaremos piñal. Cerebro izquierdo, cerebro derecho, sistema nervioso central, hipotálamo, ojo izquierdo, ojo derecho, sistema visual. Visión interior, visión exterior. Y chakra del corazón y chakra del tercer ojo. Fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Fuerte nivelarlo todo y fuerte nivelarlo todo. Fuerte nivelarlo todo. Fuerte lagrimales. Y por último también vamos a poner fuerte hacia la piel, sistema de limpieza de la piel. Eliminamos la debilidad de tener células excesivas dentro del cuerpo, pertenecientes a otros tiempos y espacios. Y también vamos a revisar a ver si tienen algún tipo de herida de otras vidas, si lo hay. Y hay bastantes por aquí. Vamos a contar cuántos ancestros tienes que han sido apaleados, atrincherados, heridos por heridas del hombre, heridos por caídas, por efectos naturales del envejecimiento, que están muertos o que tienen algún tipo de problema similar, que ha recibido heridas de algún tipo y tu cuerpo ha terminado siendo herido. Entonces vamos a continuar herido durante muchos años o hasta la muerte. Vamos a revisar 100, 200, 500, 1,000... 1,100, 200, 1,300, 1,400, 1,500... 1,500, 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 1 alcalinidad, no más fuerte los iones negativos, fuerte liberar, separar, independizar, eliminar y proteger. Fuerte activar agujeros negros en células, cuerpo y universo. Y fuerte enviar mente y espíritus a otras dimensiones, espacios, lugares desconocidos a través de agujeros negros y agujeros de gusano. Fuerte la alcalinidad y fuerte el estar libre y separado. Eliminar las debilidades futuras de que la familia te recuerde a estas escenas. Fuerte eliminar la debilidad también de que los objetos punzocortantes, los carros y las cosas construidas por el hombre te generen estas debilidades, al igual que el campo. Fuerte eliminar esta debilidad en tres años hacia el futuro y fuerte tensar células y columna para mantener esto durante tres años en adelante. Fuerte tensión, distensión y eliminar los residuos del esfuerzo y de las preocupaciones generadas. Hacer todo igual a ser menos infinito. Vamos a poner fuerte. Eliminar las debilidades del cromosoma que afectan con la norma de tu vida perfecta. Fuerte, norma perfecta de cromosomas. Fuerte, norma perfecta de ADN. Fuerte, eliminar las debilidades del ADN en su malformación. Ser igual a ser menos infinito y separable, liberar independizar, proteger. Y fuerte para la regeneración del ADN en eternidad. Fuerte eternidad. Fuerte resurrección ADN. Fuerte resurrección de células. Y fuerte resurrección constante mental, emocional, física y del tiempo también. Fuerte maestría del tiempo. Fuerte energía, fuerte automático. Fuerte destruir. Fuerte es crear, crear. Fuerte energía, fuerte automático. Fuerte luz blanca, fuerte luz verde y fuerte luz azul. Fuerte articulaciones. Sistema nervioso central. Nervios. Columna, discos. Fuerte norma de discos. Fuerte norma de vértebras. Fuerte para que todas las zonas del cuerpo que ya no tienes. Fuerte para que sean órganos y células de luz. Y que tengas órganos, células, vértebras, discos de luz. Y cualquier parte que le haga falta. Que sea un órgano y energía de luz estable, balanceado y de acuerdo también fuerte con el sistema nervioso central y el cerebro. Fuerte columna. Fuerte pelvis, sacro, coxis y cola. Por último, para los que les gusta todo esto, vamos a poner fuerte geometría sagrada con cuerpo y nivelar cuerpo y geometría sagrada. Y fuerte también energía metatron. A los que les gusta todo esto. Y tener un poco más de esta energía constante. Fuerte códigos sagrados. Fuerte activaciones. Fuerte tensar todo el cuerpo. Mantenerlo tenso y fuerte. Y fuertes células mitocondrias. Fuerte aumentar la calidad y cantidad de mitocondrias en cada célula. Fuerte inteligencia física. Fuerte inteligencia universal. Fuerte inteligencia de la tierra. Fuerte nuestro núcleo con la tierra y nuestro núcleo con el cosmos. Vamos a poner fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Fuerte automático. Fuerte energía. Fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Vamos a poner fuerte reiniciar, restaurar, recalibrar, rejuvenecer y activar el sistema electromagnético interno del cuerpo, intermedio y externo del cuerpo. Fuerte restaurar el aura. Fuerte reiniciar y fuerte eliminar todas las fricciones que tiene a nivel físico, emocional y energético. Hacer de estas debilidades igual ser menos infinito y fuerte para cuando tenemos un campo sumamente perfecto instaurado en la danza universal de la luz y fuerte para cuando hemos tenido un cuerpo energético bastante dañado y afectado. Fuerte resurrección, fuerte antes, fuerte después. Fuerte es crear, crear energía automática. Fuerte todo y fuerte nivelarlo todo. Muy bien, chicos, el día de hoy les quiero dar un último regalo. Este tiene que ver con la calma y con cómo tranquilizar nuestra mente. De hecho, las personas, hay alguna que otra muy extraño que no sienten este planeta nada del energético. A veces puede llegar a ser hasta el 30% de la humanidad. Entonces, para estas personas eso les va a ayudar mucho. Vamos a un ejercicio de silencio. A partir de este momento seguirás mi voz, pero lo que te va a importar seguir realmente de mí, va a ser el silencio que voy a guardar entre cada oración y palabra. Enfócate únicamente en ese silencio. Entre cada palabra, entre cada oración. En cada momento el silencio es existente. Las palabras y cada pensamiento que tienes en tu cabeza es una palmada de pintura sobre el gran vacío que está detrás. Ubica el silencio en ti. Ubica el silencio dentro de las palabras de los demás. Cuando hables. Ya sea contigo mismo o con los demás. Siempre va a haber estos espacios vacíos. Los cuales puedes usar para estar cada vez más presente. Recordando que cada vez que estés más presente. Tu cuerpo utilizará más energía para curarse que en estar recordando cosas del pasado o pensando cosas del futuro. Todo tu cerebro, toda tu mente, se enfoca en tres estados. Lo que te gusta. Lo que no te gusta. Y lo que lees es indiferente. Puede que algo te guste, entonces no te disgusta ni lees indiferente. Pero cuando algo no te gusta, de repente no te puede gustar así de la nada, ni le eres indiferente. Pero elige cualquier cosa de tu vida. Imagina por un momento que ni te gusta, pero tampoco te disgusta. Pero tampoco le eres indiferente. Ni te gusta, ni no te gusta, ni tampoco le eres indiferente. En el silencio crearás un nuevo estado de tu ser. La mente en estado de no mente. En estado de libertad. Disfrútalo. Experiméntalo. Y probablemente cada vez quieras sentir más esto. La libertad. La libertad no se te va a dar en ningún sitio más que dentro de ti. Cuando te olvides de todo lo que crees y lo que crees que sabes y eres. Date la oportunidad de ser un ser totalmente nuevo y libre este año. Esta Navidad. Tal vez hacer algo que nunca habías hecho. No por quedar bien socialmente. Olvídate de la sociedad. Fuegate en ti. Y disfrute de ti. De tu silencio. De ese tú. Que está ahí antes de que la felicidad llegue y está cuando se va. Tú yo soy. Que está ahí antes de que la tristeza llegue. Y está ahí cuando la tristeza se va. ¿Quién lo observa? ¿Quién ve ahora que está triste o feliz y que luego se va y él sigue ahí? Observando. Es tu yo soy más profunda. Disfruta estas fiestas. Disfruta de todo lo que la vida tiene para ti. Si hubiera dos cosas muy importantes por las que estás aquí. Son, podrían ser muchas. Pero hablemos de dos. Que seguro que sí son. La primera, cuidar a la Madre Tierra. Y segundo y tal vez más importante, disfruta mucho de tu vida. Mucho, muchísimo. La vida se convierte en un paraíso con las activaciones para ti, para tu familia, para tus conocidos. Compártelas y nota los resultados. Y si hay testimonios, compártelos también en los grupos. Nos va a encantar saber tus respuestas. Respira tres, cuatro veces profundo, cada vez un poquito más profundo que la anterior y un poquito más lento. Muy bien, cuando estén listos, abra tus ojos. ¿Cómo están? ¿Quién está sudando ahorita? ¿Alguien está sudando? Muy bien, por ahí. ¿Quién se siente diferente ahora? Levanta la mano. Muy bien, súper. Mucho sudor por ahí, feliz, me quedé dormida. Muy bien, se siente súper. Coluna caliente. Sí, la columna es normal que la sientan caliente. Y también como que tu cerebro es un poco más grande. Como si toda tu cabeza se hubiera expandido. Muy bien. Vamos a hacer algo último. En este ejercicio vamos a mandar agradecimiento hacia el cuerpo por todas las grandes experiencias que nos ha permitido vivir. Entonces te pido por última vez, cierra tus ojos. Y envía toda tu energía de gratitud, todo tu cariño, de aprecio. Mándaselo a tu cuerpo. Envíaselo todo, todo, todo tu energía de aprecio. Y de gratitud. Muy bien. Abre los ojos. Ahora, vamos a enviarla a todo el grupo que estamos el día de hoy. Para eso, cierra los ojos, por favor. Y envía toda tu energía de gratitud y aprecio hacia todos los cuerpos que han conformado el día de hoy. Este evento. A todos, a todos, a todos. Abre los ojos. Muy bien. Por último, al día de hoy, me las van a enviar a mí como su activador del día de hoy. Entonces, si gustas, cierra los ojos, última vez. Y envía la energía de gratitud y aprecio. Muy bien, chicos, excelente. ¿Se sienten diferente ahora que mandaron esta energía? Muy bien. Sí, excelente. Pues miren, recuerda, toda la energía que mandas de gratitud de corazón se te será de vuelta con un conocimiento diferente del cuerpo al que tú se lo mandaste. Te regresa algo nuevo a ti. Por eso la importancia siempre es la gratitud de corazón hacia todos. Quien se durmió, era necesario que durmieras. Me alegro que hayan disfrutado muchísimo. Les comento, tenemos nuestros eventos de febrero que son grupales. Vamos a tener varios temas, relaciones, prosperidad y realización, salud e intuición. Todos estos temas están disponibles en nuestras páginas de Método de Lluven por Emiliano y activaciones estelares. Las van a poder encontrar en un ratito en todas las páginas. Tenemos la presentación de ayer también que hicimos, que es solamente presentación. Yo les digo que mañana también hoy es salud, mañana es intuición. Y el 23 es prosperidad y realización. Quien quiera mejorar sus habilidades psíquicas, quien quiera ser más consciente de qué hacer con su vida y más claro puede acompañarnos mañana, 22 a las 6 de la tarde, hora Centro de México. Ya los demás horarios, pregúntenle a Google si estás en otra parte del mundo. El 23 a las 6 de la tarde, hora de México, prosperidad y realización para terminar muy bien en el año disfrutando de lo que tenemos e iniciar un nuevo año con muchísima energía y proyectos florecientes. Todos estos son gratuitos, pueden invitar a todo tu mundo. Yo les digo, si tú mejoras, tu mundo se vuelve un rico andar sobre rosas. Pero si tú ayudas a los demás y les das a conocer información que cura, la ley de oro es que cuando tú ayudas a evolucionar a los demás, tú vas a evolucionar. Entonces tu vida se va a volver un paraíso. Así que es la invitación. Muy bien, chicos. Bueno, chicos, ¿qué más es posible? Exacto. A disfrutar todos. Les comento, para la enseñanza nos vamos a ver el 6 de enero en Chile. Y tal vez, tal vez, estemos viendo si se llena ese cupo, la posibilidad de hacer otra fecha, que sería para el 6 de febrero en Chile también. Bien, y para Argentina nos vemos en Córdoba el 6 de marzo. Así que, pero 9 en Chile, 9 de enero en Chile. Luego, si esa fecha se llena y hay suficiente gente para el otro, el 6 de febrero y luego el 6 de marzo en Argentina. Los correos de la gente encargada nos pueden preguntar en la oficina, que tienen los datos en el chat. O bien, pueden comunicarse directamente a lauranunesursic.com para todo lo que tiene que ver con Chile. Y con Argentina, con Marcela Morel, que su correo es marcemo88.com Esto es para aprender a hacer todas las activaciones y todo lo que estamos haciendo aquí. Y entrar en el club social, en la red social de activadores a nivel mundial para que puedan estarse mejorando entre todos. Así que disfruten mucho, chicos. Queda un cupo, me parece que es para mujer, el cupo que queda en Chile el día 9 al 14 de enero. Así que disfrútenlo mucho. En este momento acabo la grabación. Voy a seguir respondiendo preguntas acerca de todo esto. Pero les quiero decir a todos que, bueno, ha sido un placer que estemos el día de hoy aquí. Que todo sea una maravilla y gozo y gloria para ustedes en estas fiestas, en estas vacaciones, en este año nuevo. Que lo disfruten muchísimo y que su vida pueda ser un gozo absoluto. Así que muchas gracias por estar y saludos para todos, chicos. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!